¿Qué te parece si mientras les cuentas a todos de qué se trata este programa especial? High School Musical, el desafío más sueños por cumplir. Claro, si quieres saber más acerca de la película, la filmación, cómo nos preparamos, hasta lo que no se vio, lo vas a vivir aquí con nosotros. Esto es solo un adelanto. Hola, mi nombre es Per y voy a ser precisamente el personaje de Per en la película. Yo no quiero bailar. De diferentes estilos, jazz, tap. La canción de Mejor Hacerlo Todos Juntos tenía un desafío extra. ¡Acción! Está hecho con amor, esta película. Como ya lo vieron, este programa viene con todo. Y queremos invitarte a que nos acompañes a través de este recorrido. Aquí en High School Musical, el desafío más sueños por cumplir. Un camino que comenzó con Troy y Gabriela. Y que continúa a través de todos nosotros. Así fue nuestro desafío y queremos compartirlo contigo. Este va a ser un buen año. Tiene que ser un buen año. La historia de la película comienza con el regreso a clases. Mariana, mi personaje, viene distinta. La vemos toda radiante y maravillosa con su cambio de look. Durante las vacaciones hizo algunos cambios. Porque no era una chica muy popular. Entonces ahí hay un flechazo de amor. Y Cristóbal siente las ganas de conocerla. ¿Te inscribiste en el desafío? Sí. Un amigo me convenció. ¿Un amigo? En la escuela hay una nueva situación. La maestra de arte les está invitando a todos los alumnos a participar en un concurso. Es un concurso de bandas de música. ¡De rock banda! ¡Chido! ¡Chido! Esta convocatoria desemboca un poco de desconcierto. Muchas reacciones en todos los personajes. Los mejores amigos de Cristóbal tratan de convencerlo de meterse al desafío. Este desafío no es para nosotros. No podemos ni ligar cinco acordes seguidos. Las rolas más conocidas no tienen más cinco acordes. Por ejemplo... Las mañanitas, sí. Estas son las mañanitas que cantaba el regadín a los pajaritos. Definitivamente lo nuestro es el fútbol. Cristóbal realmente no se ve muy interesado porque él quiere estar más concentrado en lo que son los estudios y el fútbol. Mis amigos me inscribieron. Yo no quería. Es que apenas tengo tiempo para el fútbol y para estudiar. Y si pierdo mi beca, mi papá le va a dar el ataque. Por un lado está Luli y las invisibles. Este es el demo de mi primer álbum. Tres disqueras se lo están peleando. A ella le encantó la idea porque, bueno, es lo suyo y, pues, siempre piensa en ganar. ¿Sacaste mi nombre? ¿No sale? ¿Y mi foto? Sorry, nene. Pero el que vende es el mío. En esta película todos los amigos se apoyan para llegar al concurso. La película está muy condimentada. Tiene muchísimos ingredientes. Es un platillo exquisito. Es una historia de mucho color, mucha vida. Hay emoción, hay chistes. Energía, pasión, entrega, amor. Tiene muchas escenas graciosas. Hay canto, hay baile. Tenemos reggaetón, tenemos hip hop, pop, balada. Tiene esa fuerza y esa alegría de querer vivir. Salió una combinación excelente. Tiene un mensaje muy bonito y muy claro. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando te lo propongas y lo disfrutes. Es bueno atreverte a hacer ciertas cosas que no te atreves, ¿no? Que te da miedo, que crees que no puedes hacerlas bien. Lo puedes lograr si lo quieres de corazón. El mensaje más importante que es el de la amistad. Estoy ansioso por ver la película. Cuando la gente ve a High School Musical, el desafío se va a reír, se va a divertir. Las canciones son súper pegajosas. La van a disfrutar, al igual que nosotros disfrutamos haciendo. Espero que la gente salga con una sonrisa de oreja a oreja cuando salga del cine. Se hizo con todo el corazón esta película y le pusimos el alma. Una buena historia necesita de buenos personajes. En High School Musical, el desafío, tenemos una gran variedad para ti. ¡Claro que sí! Y aquí viene Cristóbal, un chico estudioso y buen compañero. Él trae un look casual para ir a la prepa. Bastante bien, amigo. Y ahora es el turno de nuestra protagonista. Ella es Mariana, quien en este año viene con todo. Con un look muy favorecedor desde mi punto de vista, ¿no lo crees, Fabiola? Yo creo que se ve lindísima. Las que siguen son Luli y Las Invisibles, las divas de la escuela. Ellas traen un conjunto que va de acuerdo a su personalidad. ¿Qué puedes decir tú si son grandes amigas tuyas? ¡Claro! Pero yo te voy a presentar a un nuevo y gran amigo mío. Él es Fernando, que trae puesta una pijama extravagante y muy divertida, que estoy seguro dará mucho de qué hablar en la película. Mucha gente va a querer ir a comprarse una igual después de verlo. Los que siguen son los borregos. ¡Sí! Con su uniforme deportivo, listos para entrenar. ¡Bien, amigos! ¡Borregos, borregos! Mientras ellos se van a la cancha, se enseñó de la carismática estefi, con su look intelectual, vanguardista, elegante, ideal para las chicas inteligentes y aplicadas. Inigualable. Y para cerrar ese desfile, ¡Juan Carlos y Fabiola! ¡Sobre nosotros! ¿Preparado? Un, dos, tres. Y aquí, los personajes de High School Musical. ¡El desafío! Hola, mi nombre es Cristóbal Orellana, y mi personaje se llama Cristóbal Rodríguez. ¿Qué onda? ¿Qué hablaron con Fer? Tiene muchos amigos, es muy popular. ¿Y luego? Esperan. Es como el líder del grupo, el que toma más las decisiones de todos. Las niñas están encantadas con él, hasta que conoce a Mariana y pues se empieza a enamorar. Hola, yo soy Mariana, y hago el papel de Mariana en la película. Se me olvidó preguntarte que si quieres ir al cine el viernes. ¿Al cine? Mi personaje es una niña muy buena, muy seriecita, muy escuela, 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 sigue, escuela. Es una niña inteligente, que no se atreve a hacer ciertas cosas, y de repente descubre que puede cantar, descubre que puede bailar. Es la princesita del cuento. Soy Mar Contreras, mi personaje es Luli. Le encanta ser el centro de atención. Y nadie puede ser mejor que ella, porque si no, ella los va a hacer menor. ¿No será él la analfabeta que necesita clases de regularización? Yo, de hecho. Tiene un hermano, Fernando, al cual tratamos un poquito mal, digamos. Hola, mi nombre es Fer, y voy a ser precisamente el personaje de Fer en la película. A ver, Cristóbal Rodríguez, capitán de los borregos, más, a la vez a mi forma de ser, multiplicados por César, Juan Carlos y Jorge, que me miran con desconfianza desde la jardinera de enfrente, es igual a X. Ayuda mucho, mucho a las personas cuando lo necesitan. Es muy soñador. Como muy tímido, más introvertido. Tiene muchas ganas de hacer cosas que no se anima por el miedo al que dirán, pero ya van a ver. ¡Vamos! Juega pues, ¿cómo le vamos a poner a la banda? Los pichichis. El personaje de Juan Carlos es el mejor amigo de Cristóbal, pero a la vez es muy diferente a él. Toma la vida muy a la ligera. Y vamos, sí se puede, sí, vamos, sí, es... Todos juntos, sí se puede, fútbol. Es muy divertido. Hola, yo soy César, te vengo a contarte la pena y el desafío que te vamos a demostrar. Es el hip hopero del grupo. Pertenece al grupo de los tres amigos de Cristóbal. Le gusta la cocina. ¡Veza! Él y Fabi, bueno, se la viven bailando. Dime qué sientes cuando me ves. Mi personaje en la peli es una persona que siempre trata de ver por los demás. Es la mejor amiga de Mariana. Creo que también su personaje tiene una chista importante. Está inconforme con todas las cosas que dice Luli porque no se le hace justo. ¿O quieres pasar a la historia como la yo con lo que disolvió nuestro grupo? ¿Nuestro? Pensé que éramos invisibles. Mi personaje es una persona introvertida, es compositora. Es muy intuitiva. Da muchos consejos. Intuye que aquí va aquí, como que se gustaron ellos dos. El cupidito del amor entre Cristóbal y Mariana. Mi personaje es una de las mejores amigas de Luli. Siempre la andamos persiguiendo para todos lados. Quien ser como ella. Siempre andamos a la moda. Somos las invisibles, que no somos tan invisibles. Ella es única. Pero lo dijo Joy. ¡Ay, dale con Joy! Si te dice que te tires de la azotea, te tiras. Aquí trago el paracaídas. El personaje de Jorge es el romántico, enamoradizo, tierno, soñador. Es una persona responsable, siempre está animando al grupo y se preocupa por todos. Pero para hacerlo, quisiera invitar aquí a dos hermanos. La pareja más talentosa que ha dado este colegio. A brillar el manito. ¡Jesse y George! Es nuestra primera vez en el cine y fue algo divertido que pudiéramos interpretarnos a nosotros mismos. Hacen de los ex estudiantes de la prepa. Que llegan a decirnos que hay un nuevo desafío. Le pusieron una chispa muy interesante a la película. Estuvimos con gente de alto nivel, en las grandes ligas. El personaje que represento es la mamá de Mariana. Un papel muy interesante. Tenemos una relación muy bonita de amigas y una relación muy cálida también. Fue un placer trabajar con ella porque me compartía muchas de sus experiencias que a mí me ayudaban mucho. En el desafío me toca interpretar al papá de Cristóbal, que es el protagonista. Un papá optimista que le inyecta energía y le inyecta confianza. Para nosotros fue maravilloso tenerlos en la película. El personaje de Roger es el maestro de cocina. Muy divertido, como siempre es él. Es un cocinero italiano. Mi querido Cesare, es como la vida. La buena masa de hoy será el gran ñoqui del mañana. Aunque ellos piensan que soy italiano, en realidad mi personaje es más mexicano que el mole. Mi personaje se llama Marifén. Es la capitana del equipo de boli. Es como muy engreída y muy presumida. No permite que cualquier persona entre a su equipo. Es mala. Deja de llevar cuando me linda soy. No pierdas el ritmo de tu corazón. Ay, hola. No se muevan. Enseguida regresamos. Con más High School Musical, el desafío, más sueños por cumplir. Ya lo verás. Deja tu cuerpo todo.